¿Dónde vas, Ivo? ¡Woo! ¡Vamos, por favor! ¡Woo! De tres centrales me los voy pelando y we... ¿Y se sale del juego? ¡Woo! ¡Vamos! ¡Pero por favor! ¡Woo! Las odio. ¡Refuerzo de pared en posición! ¡Woo! ¡Woo! Entrado por la principal. ¡El estudo desplegándose! Cambio de cargador. ¡Woo! 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 El peón de esta escalera Recargando ¡Ah, su puta! Hay dos Hay dos, hay dos Muy buena, muy buena Eso, mami Por si acaso Muy buena, ah, perro Tiempo, granadas ¡Estoy recargando! Ahí vino en el West Ya en el segundo piso, ¿sí? En el segundo piso, sí ¡Ah, su puta madre! Que susto, me estaba esperando a las escaleras Dale, muchacho El West El segundo piso El segundo piso Ya puede haberse movido el mal ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Inside! 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 ¡Ay, marica! ¡No estaba adentro! ¡No estaba adentro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Diez segundos. Diez segundos y fuera. Quedan cinco segundos. Me voy a plantar, me voy a plantar. Uy, se hizo un excel, marica. ¡Salud! ¿A qué hiciste un lugar? ¡Uh! ¿Qué haces, hijo mío? ¿Para dónde vas tú? Fue puta, fue puta. Están por acá. Hay varios. Por acá. Los atacantes han localizado... ¡Uh! Hay un pilón del baño. ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Recargando! Batrum. Be careful, Batrum. ¿Soy yo? ¿Se escuchó alguien por ahí atrás? ¡Plantando! ¡Plantando, plantando! ¡Plantin, plantin! ¡Ya no, ya no! ¡Uh! ¡Cargador, ya no! ¡Ay, sin matar, sin matar! Sedax localizado. Protejan las bombas. ¡Desactivenlo! Queda un enemigo. ¡Recargo! Este sí, tío. Va a matarlo con la claymore. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria para los aliados! Bueno, esta sí lo llamamos bien. ¡Chayzen! ¡Ese hijo de puta me mató! ¡Hijo de su puta! ¡Chayzen! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ajjlof! ¡Ajjlof! ¡Arj! 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 ¡Lof! ¡Arj! ¡Arj lor! ¡Arj! ¿Arj? ¡Arj!? ¡Arj! ¡Lok! ¡Arj lok! ¡Arj lok! ¡Arj lok! ¡Arj lok! Vamos, por favor De tres en tres me los voy pelando Y hue putas Pelándome uno tras otro Es mal parido A ver El compañero se llevó el defusa El defusa también El defusa Entonces como se dice la marca de esta Volkswagen Si diría Volkswagen Volkswagen Dice la ex ante justo lo que tomo todas las máquinas Tengo tres dudas para Excel Pregunta, pregunta, Caleb Cuando se enoja En que idioma habla Ya vimos, hablas de español Me dejaron enferrado No, ni siquiera la necesidad de que respondiera Vamos, pero por favor Siga asomando tu cabecita ahí Estúpido ¡Fuera de radio a mi estación! ¡Fuera de radio a mi estación! ¡Fuera de radio a mi estación! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos muertos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, ¿dónde está? Tengo problemas, tengo problemas, se está acabando el tiempo ¡Ah, joder! No, ya a mí me van a matar re feo Ah, sabía Sabía que yo estaba acá No sé cómo sabía, pero sabía Es que él lo sabe todo No, pero seguramente por lo que tenía cámara de Valkyrie Yo no veo nada, déjenme ver ¡Para para allí! ¡Ay, cizas! Impactado estoy Impactado con K, literalmente Bueno, ustedes llegaron al Valkyrie Y el que tiene feo es al Valkyrie Esto puedo hacer en la 458 Háganle la 458 mientras yo intento hacer la 346 El Xenax ya no está en vuestra mano ¡Hua puta! Murió re feo Me, me trancaron mientras De trángela, de trángela No, me tocó ir por el otro lado Ok Acá no hay nadie Por el momento ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, sí, sí! Han dejado caer el desactivador A ver, compañero Somos tres patrón ¿Cómo posición del compi? ¡Ah, sí, 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 sí! Quedan cinco segundos Izquierda Lo sé, lo sé, pero Tengo que plantarlo si no paila Al frente Ah, no, a la derecha Límite de tiempo operado ¡Ah! 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 Nos necesitamos una Nos necesitamos ganar Es que si el Wyatt El Wyatt matara menos a uno Pero ni cero está encima No, pero yo llevo una No, pues al menos, al menos Uno es uno Cero son cero Nadaremos Nadaremos Bien, 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 bien Hay que hacer nadar, nadar Poco, poco, poco Amo nadar Amo nadar Amo nadar ¡Puta! 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 ¡Lol! ¡Buena! ¡Su puta madre! ¡Ay! Se está complicando Exi Y si se complica Exi no me pica ¿Dónde me pico? ¡Tengo que recargar! ¡Mira! ¡Suspera! ¡Suspera! ¡Ah! Me parió Esta mierda Solo tiene 21 balas ¡Ah! ¡Mamá! Muy buena Exi Ay, lo había visto así, güey, puta Y no lo matéis, que soy Estuve lento ahí Ah, güey, puta Pensé que lo mataban Oiga, y el Wyatt Mató a un compañero Ah, mira, se sentó Ah, por Dios, el pelo O sea, pues sí, pero ¿qué? Pues sí, pero no me lo digas, ¿sí? Ay, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, güey, puta ¿Cómo iba a estar ahí al frente mío? Ah, sí, es como funcionó la cabina Güey, puta, qué miedo, mierda Bueno, no me interrobo Qué miedo Aquí toca actuar con prudencia Ay, güey, puta madre No, no Corre ¿Y se sale del juego? ¿Qué haces, hija mía? Tampoco es que estuviera portando mucho el muchacho El tipo maldiciendo Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Esta gente se arrastró muy bien, exe ¿Qué hago? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tan dormido? Dale, dale Dale Ay, su puta madre Estoy vivo del milagrito del niño Jesús Me van a matar Por matar a este piro No queda un enemigo No queda un enemigo No queda un enemigo No lo haces pichada a 10 Faltan 15 segundos Quedan 10 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 segundos Muy buena, hijo mío Te amo, compañero A ver Ahí se re Ahí se re A ver ¿Dónde está andando No hagas eso, compañero? ¿Qué necesidad? Ay, usted sí se hace Los becos, ¿no? Perro Maldito ¿Aquí? Yo estoy arriba Yo estoy ahí en el punto Ay, su puta madre Me voy, me voy ¿Y si decido que seas Mi nena? Su puta madre Excel, 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 Excel Se me está comunicando ¿Dónde? En el pasillo ¿Dónde? En el pasillo de bomba Por pin 1 Por pin 4 ¿Por pin 4? Ay, qué rico Censor armado No sé dónde está Nexe Pero Me siento en pegrilo Pues puto ¿Cómo irá, Claymore? Huevo Huevo así Huevo No, pero estoy aquí Medio ¿Cómo me puedo levantar? Con Con F Con F Creo Ay, maldita sea Excel, estoy aquí Con todos Pero por favor Empezaron a entrar todos Pero nadie fue de puta Fuertica Y los atendí Pero uno tras otro Mal paridos Voy a levantar Huevo